No soy cantante tampoco, pero vengo aquí a concursar y ver si... Bueno, nos vale verga, ¡vámonos! ¡Que échate una fecha! ¡Cruéstele! ¡Vámonos! Casi todos sabemos querer... ¡Ayy! ¡A su madre! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¡Qué romántico! ¡Tum, tum! Creo que funciona para ti. ¡Gira! No, no. No lo quiero, ¿no? ¡El que no pretende servir! ¡Vamos, mira, anda, anda, entrego, ¿no? ¡No, no lo quiero! ¡Ahora no, mira, mira! ¡Estás seguro con esfuerzo! ¡Pero! Es increíble, tiene una preciosa voz. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Estoy llorando! ¡Oh, espérate, quiero escuchar un registro más! Oye, pues dices que sí cambió su voz, ¿eh? ¡Mejoró! ¡Mejoró, mejoró! ¡Mejoró, pero peor! Un hombre que canta así, no tiene familia. Creo que está pidiendo auxilio, ¿eh? Lo ha perdido, lo ha perdido todo. Ya se fue. ¡Me siento muy mal! Mira, sí. En mi defensa yo no sabía que se escuchaba, ¿eh? ¿Cómo no se va a escuchar, pendejos? ¡Qué malas personas son, güey! ¡Perdón, perdón! ¡Tiene bonito corazón, güey! ¡Perdón! ¡Pero está bien, está bien! ¡Que siga practicando los camiones, dile a mi compa!